Hola chicos, ¿qué tal? En el vídeo anterior vimos que el enfoque de Machine Learning para predecir series temporales comienza con la identificación de variables que puedan ser útiles para hacer la predicción. Y en este vídeo lo que vamos a ver es algunas de estas variables que suelen ser muy útiles y entender muy bien por qué suelen ser muy útiles. El primer conjunto de variables que suele ser útil para captar tendencias son potencias del tiempo, básicamente. Bien sean potencias de grado 1, t, 2t, 3t, bien sean potencias de mayor grado que nos permiten capturar relaciones algo más complejas o en general cualquier tipo de polinomio de básicamente cualquier grado. Entonces, esta es la pinta que tiene cada uno de estos términos polinómicos en t y como veis nos permite capturar bastantes tipos diferentes de tendencias. Por ejemplo, si aplicásemos, imaginad que tenemos que aplicar un modelo con una única variable para predecir esta serie temporal que es la serie temporal que vimos en un vídeo anterior de pasajeros de avión que como veis, pues tiene una cierta tendencia hacia arriba y también un componente estacional que en este caso se debe a que la gente viaja en avión más en verano. Entonces, si nosotros quisiésemos ajustar un modelo para predecir esta serie temporal con un único parámetro y lo hiciésemos con la variable t, con el tiempo en este caso, pues obtendríamos una recta en este gráfico en el que estamos representando la variable x, que es la variable dependiente, acordaos aquí en series temporales, frente al tiempo. Pero un conjunto de variables que suele ser todavía más útil que el tiempo son las variables con retardo, la variable retardadas. Entonces, si nosotros vamos a denominar x de t, x sub t, al valor de la variable que queremos predecir, como puede ser el número de pasajeros en avión, en el periodo t, ¿de acuerdo? Y la variable x con un retardo, es el valor de la variable en el periodo anterior. En la serie que estábamos viendo, estábamos hablando de meses, por lo tanto, la variable x t-1, que es la variable x con un retardo, es el número de pasajeros que hubo el mes anterior, ¿de acuerdo? Y así, para cualquier número, o sea, cualquier variable tiene tantos retardos como queramos. Entonces, por dejarlo bien claro, imaginad que tenemos aquí, en esta columna, el tiempo, ¿no? Y si estamos pensando en la serie que acabamos de ver, serían meses, el mes 1, 2, 3, 4, así. Estos son los valores de una variable que me he inventado, que es la variable que tratamos de predecir. La serie temporal sería t y x de t, aquí. Y entonces, la variable x con un retardo sería igual a lo que vale la variable x de t en el momento anterior. Es decir, el valor de la variable x con un retardo en el tiempo 2 es lo que valía x de t en el tiempo 1. Y así sucesivamente. Y el valor de la variable x con dos retardos es lo que vale la variable x dos periodos antes. De acuerdo que, por lo tanto, en el periodo 3, el valor de x t menos 2, que es la variable x con dos retardos, sería el valor de x t hace dos periodos, dos periodos antes, ¿de acuerdo? Esta sería la gráfica, que como veáis, pues va básicamente con un retardo, con un retraso. ¿Por qué son tan importantes estas variables? Pues fijaos, fijaos lo que ocurre si en la serie anterior que veíamos, la serie mensual de pasajeros de avión, en vez de utilizar, vamos a utilizar un único parámetro, pero en vez de utilizar una única variable de entrada, que era el tiempo, vamos a utilizar x sub t menos 12, es decir, la misma variable con un retardo de 12 meses, de un año. Y con eso, si ajustamos ese modelo, si ajustamos ese modelo en el que la única variable de entrada es x t menos 12, obtenemos este ajuste azul, que como veis es muchísimo mejor que el ajuste de la línea roja que usaba como variable de entrada el tiempo. ¿Por qué es esto? ¿Qué quiere decir este modelo que estamos ajustando aquí de 1,07, la variable con retardo 12 más 12,67? Quiere decir que el valor que yo voy a predecir para un determinado mes va a consistir en mirar lo que ocurrió el año pasado, que es 12 meses antes, o sea, si yo quiero predecir lo que va a ocurrir en julio de este año, yo lo voy a predecir mirando a lo que ocurrió en julio del año pasado, voy a multiplicar ese valor por 1,07, es decir, aquí va a haber una cierta tendencia hacia arriba, y le voy a sumar 12,67. Esa es mi predicción. Entonces, este modelo, como veis, es capaz de capturar ese componente estacional, ese componente estacional anual, en este caso. Y, porque el retraso que estoy utilizando es 12 y la serie es mensual, luego 12 meses es un año, ¿no? Para verlo bien claro, en este, esta sería la serie original, en el que este es el número de meses, este es el número de pasajeros en cada mes, y la variable retardada 12 periodos, en este caso son 12 meses, para los primeros 12 periodos, pues no vale nada, claro, porque siempre estoy mirando a 12 periodos antes. Y es, vamos a suponer, en enero del segundo año, cuando esta variable vale lo que valía la variable original en enero del año anterior. ¿De acuerdo? Esa es la variable con retardo. Y, como podéis ver, pues las variables con retardo son capaces de capturar componentes estacionales en los datos. Pero, además, vamos a ver que son capaces de capturar relaciones mucho más complejas que no son obvias a primera vista. Imaginad que tenemos una serie temporal y que vamos a... y que queremos estudiar tres modelos diferentes y ver cuál de ellos es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, uno de ellos va a consistir en predecir la variable tomando el valor anterior de esa variable. Es decir, si yo quiero predecir el número de pasajeros en julio, yo voy a predecir por el número de pasajeros en junio, en el mes anterior. Y eso es lo que haría. Otro posible modelo sería mirar un poco más atrás en el pasado, no solo al mes anterior, sino mirar a los cinco meses anteriores y calcular la media de esos cinco meses anteriores. Y la fórmula de mi modelo, entonces, sería esta que vemos aquí. Yo prediría el valor de mi variable en un tiempo t tomando los cinco valores anteriores y dividiendo por cinco, la media de las cinco últimas observaciones. Otra forma sería, por ejemplo, predecir creando un modelo lineal con los dos últimos puntos, si queréis, dibujando una línea que pase por las dos últimas observaciones y utilizar esa línea para predecir el punto futuro. Eso, si lo pensáis un poco, tendría esta ecuación que básicamente está diciendo yo voy a predecir el valor de x en t partiendo del valor anterior y añadiendo la diferencia, la misma diferencia que hubo entre el anterior y el anterior a ese. ¿De acuerdo? Y al final nos queda este modelo. Este es el modelo que ajusta básicamente una línea a las dos últimas observaciones y utiliza esa línea para hacer la predicción en x sub t. Entonces, fijaos que estas tres ecuaciones son muy diferentes, pero todas ellas son lineales en las variables con retardo. Luego, todas estas ecuaciones son casos particulares de lo que se llama autorregresión. ¿Por qué autorregresión? Porque estamos regresando una determinada variable con los valores de esa variable en el pasado. Por eso, como es la misma variable, se llama autorregresión. Y entonces, lo que es muy interesante de autorregresión es que nosotros no vamos a tener que elegir entre esos, por ejemplo, esos tres modelos tan diferentes que hemos visto, sino que simplemente si ajustamos una ecuación de regresión lineal como la que hemos estudiado, pero utilizando como regresores estas variables con retardo, al final, cuando hagamos el ajuste de mínimos cuadrados, lo que estamos haciendo es seleccionando de manera automática entre esos tres modelos que hemos visto y muchísimos más. Entre cualquiera de ellos, que es un modelo de regresión lineal utilizando las variables con retardo, que se llama autorregresión. Y esto es muchísimo... Estamos mirando a muchísimos más modelos de lo que puede parecer a primera vista. Por ejemplo, este modelo que tenéis aquí, en el que yo voy a estimar x sub t, de acuerdo a esta fórmula, 3 por la variable x con un retardo, menos 3 por la variable x con dos retardos, más la variable x con tres retardos, eso es equivalente, se puede entender como que, en vez de ajustar una línea, como antes, voy a ajustar una parábola a los tres últimos puntos. Y voy a utilizar esa parábola que pasa por los tres últimos puntos para hacer mi predicción del siguiente punto. Y fijaos que si yo utilizo este modelo, no es que esté utilizando una única parábola para realizar mis predicciones, estoy utilizando una parábola diferente para cada predicción. Es decir, siempre cojo tres puntos, ajusto una parábola y esa es mi predicción. Pero si luego esos tres puntos cambian en otro momento, yo ajustaré otra parábola y así realizaré mi predicción. Entonces, ese modelo que está ajustando mediante una parábola y una parábola a primera vista no parece lineal, sin embargo, se puede construir, es un caso particular, de un modelo muy sencillo de autorregresión. ¿Por qué estos coeficientes en particular dan lugar a una parábola? Pues podéis resolver el sistema de ecuaciones y probarlo, que es así. Es lo que he hecho aquí con este código de matemática, que si lo queréis correr, pues así podéis demostrar que justo ese modelo es el que está ajustando con una parábola a los tres últimos puntos. De acuerdo, entonces, conclusión de todo esto, la autorregresión es una forma de realizar predicciones en series temporales muy flexible, que comprende a un conjunto de modelos de lo más variopintos y algunos de ellos mucho más complejos de lo que puede parecer a primera vista. Además, en Machine Learning no tenemos que incluir exclusivamente esta variable con retardo. Podemos incluir, además de la variable con retardo, cualquier otro tipo de variables. Y en particular, algunas que suelen ser útiles, suelen ser productos del tiempo con la variable retardada, ¿vale? Para así tener en cuenta efectos multiplicativos. Quiere decir que, por ejemplo, la importancia que tiene una variable con retardo crece o decrece en el tiempo, por ejemplo. También podemos incluir variables que se llaman atributos periódicos. Por ejemplo, si queremos predecir el tráfico, puede ser muy útil saber si es fin de semana o no. Y podemos incluir esa variable, la variable que nos dice si estamos en un fin de semana o no estamos en un fin de semana. O si queremos predecir cualquier otra cosa, saber si estamos en agosto o no estamos en agosto. Esos son atributos periódicos. Y finalmente, podemos incluir otro tipo de variables, por ejemplo, que se llaman overlay data, que no tienen ninguna periodicidad, pero que pueden ser muy útiles. Entonces, por ejemplo, si queremos predecir cuántas pizzas vamos a vender, puede ser tremendamente útil saber cuándo juegan, cuándo hay un partido de la Champions League. Entonces, eso no tiene por qué tener una periodicidad, pero si tenemos ese conocimiento a priori, lo tenemos, porque sabemos el calendario, pues podemos utilizar esa variable para así construir un modelo que prediga mucho mejor cuando vamos a vender más pizzas. Entonces, estos son algunos ejemplos de variables que suelen ser tremendamente útiles para llevar a cabo predicciones en series temporales. Y, como conclusión, la idea que se nos tiene que quedar después de este vídeo es que la autorregresión, el utilizar variables con retardo como variables de entrada para predecir en una serie temporal, es algo tremendamente útil y mucho más flexible y mucho más general de lo que puede parecer a primera vista. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo, que ya es el último de este tema sobre Machine Learning aplicado al análisis y predicción de series temporales. Muchas gracias. Hasta ahora.